Buenas tardes a todos chicos, que tal estés y bienvenidos a Pokémon Aspera de Episodio 21, si no recuerdo mal, el ratón, Bonzo. Estamos donde lo dejamos, no he leviado ni siquiera, estamos aquí Gierbajos, La Neva, Eloy, Jonak, Hercock y Raptor, los niveles a los que estábamos, vamos a poner el Raptor primero porque se nos está quedando un poquito atrás, eh. Vale, vamos a, siempre el ritual, o sea, nada más que empiezo a grabar a los pocos segundos me suena el móvil, vamos a silenciarlo, vale, disculpad, eh, pues imagino, a ver, ¿hicimos esto al final? No, ¿verdad? Vale, no lo hicimos, así que venga, todavía jugando con sus pequeños Pokémon, eh, as, pensé que renunciaste a seguir entrenando Pokémons, pues, eh, no sé, te inventas cosas, que bolivista pueblo paleta, ya veo que no es así, estoy aquí, o sea, vale, así con los acentos, pues se les han comido, para ver si el líder quiere, un verdadero combate, soy Gery Oak, de pueblo paleta, solicito una batalla con el líder de este gimnasio, vale, y los otros en plan así, los otros en plan así, los otros en plan así, mirando a la nada, ¿sabes? En plan mirando a la nada, pensando en todo. Bueno, chicos, eh, vamos a entrar nosotros también, digo yo. Está metido solo... Vale, vale, o sea, ha durado lo que viene siendo entre nada y menos, ¿sabes? Y de... Vale. ¿Qué cojones, Gery? Pero nosotros, si no lo ves, no está, ¿no? Pasando el tiempo. Buenísimo. ¡Es Gery! Estás aquí. Un Pokémon que nunca hemos visto me ha hecho esto. Hay algo distinguido en él de las demás especies. Ese Pokémon no es solo fuerte, es un demonio. De una cosa estoy seguro, nadie podrá vencer o hacerle frente a ese Pokémon. ¡Ja, ja, ja! Pero estos dos que hacen aquí. Vale, chicos, eh, reto. Oye, pues le hemos hecho bastante rápido. No sé si he pronunciado bien, pero bueno. Hoy ha ocurrido algo que te va... Que vas a envidiar. Acabamos de obtener una gran asignación. Ahora vamos a obtener el respeto que nos merecemos. Debido a los nuevos líderes de gimnasio, somos... Debido a que los nuevos líderes de gimnasio, somos nuestros tres. What the fuck, ¿qué es esto? Hace apenas un momento me dieron el cargo de este gimnasio y el de la medalla tierra. Si la quieres, tendrás que vencernos. Pues ni que eso fuera un problema. Vamos a ver lo fuerte que eres macoso, pero si lo habéis visto ya 50.000 veces. A ver, a ver. Y por... ¿Machamp? Bueno, me viene incluso... Bueno, está, 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 está el 50. What? A ver, eh... ¿Coke? Madre mía. No, 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 fallezco, ¿qué? ¿No fallezco, qué? O sea, ahora no. Eh... What the fuck? Sonífero. Madre mía la que me está... Chicos, vamos a hacer una pausa y vamos a aliviar, eh. O sea, no. Me está destruyendo. Pero destruyendo, o sea, literal. Hostia puta, el James, macho. Madre de mi vida. Bien, vamos a restaurar a estos dos... Porque, vale, no, no... No parece ser un evento ni nada, o sea que... Vale, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa y... Y voy a aliviar un poco, ¿vale? Porque es que me cago en la puta. Ahora vuelvo, chicos. Bien, chicos, estamos de vuelta. He tenido que irme hasta... Isla Canela, ¿no? Lo que sería. Para hacer... Madre mía, tío. Para hacer allí combates haciendo surf. O sea, que he aliviado bastante a Pikachu y a Gear Bajo. Los demás no he dejado el 43 por ahí. La neva la he aliviado un poco, cambiando entre Koke y Gear Bajos. Y, bueno, Raptor me ha pedido evolucionar también dos veces. Desde el nivel 43 y el 44 igual. Y así se queda, ¿vale? Vamos a hacer un try así. Que yo creo que... Uy, no, aquí no es, coño. ¡Qué ton de toy! Vale, por aquí. Sí, es que estoy ido de la olla totalmente. Me he venido para arriba. Aquí. Pensé que ya había llegado, ¿sabes? Y no había llegado. Ahora sí hemos llegado. Perfecto. Pues venga. Vamos a entrar a hacer el try. Sigue este tirón en el suelo. ¡Es Gary! Gary, estás aquí. Un Pokémon que nunca hemos visto. Me ha hecho esto. Bueno, sí, todo lo de antes. Otra vez lo mismo. Y al diote, chicos. Al diote. Machamp. Espero ya poder... Vamos a ver. Es que crítico encima, tío. Es que tiene cojones la cosa. Vale, Koke. No me falles ahora el trueno. Porfa, please. Gracias. Perfecto. ¿Qué nos echa? Kingler. Genial. ¿No me falles? No, no me falles, Koke. Que no me falles, hombre. Bueno, tenemos Revivir. Y tenemos Aguirre Bajos también. Tenemos Aguirre Bajos y podemos hacerle una hoja filada. Uy, me ha intentado hacer guillotina el cerdo puto. Vale, pues por tonto. Y que nos eche Raidon. Vale, Squirtle. Squirtle. Plux. Danza lluvia. Vale, 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 vale. No hay problema, chicos. Ponemos a este. Revivimos a Squirtle porque somos más rápidos. No me digas que tengo que tener, ¿no? No tengo Revivir, tío. Ya me ha jodido. Ya me ha puto jodido. Vale, lo hemos quitado remoto, con lo cual he sido disparo lodo. Perforador, me tiene que dar en serio, tío. Vale, Aguirre Bajos puede hacerle algo también. ¡Joder, coño! Esa es, joder. Qué buena. Menudo te he pegado. Perfecto. No vamos a perder esta vez, pero si ya habéis perdido. Ahora te vas a enfrentar a los Pokémon del Team Rocket. Todos los Pokémon... No, no me digas que no los tengo. Me cago en la puta. Uy, qué buena la neva. Por favor, no falles. No. 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 ¡Bien la neva, coño! Esa es. Within. Igual. Ya no me hagas caso. Se va a dormir. ¡Explosión! ¡Bueno, se ha suicidado! ¡Genial! Arbok, Arbok. ¿Qué le hago yo a Arbok? No puedo hacerle nada, tío. Dormimos. Rayo solar, a ver. ¡Uy, va! ¡Dórmele! No, 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 no. ¡Sí! Dios, ¿qué es? Dios, ¿qué le hago? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Gargo! ¡Sí, joder! ¡Qué putísimo amo! ¡La madre que me parió! ¡Madre mía! ¡Qué combate más épico! Derribo. Nah. Está perfecto como está. ¡Madre mía! ¡Madre mía! No conseguirás la medalla tierra, imbécil. Pues menudo mierda de líderes. No importa si es trampa. Somos unos tramposos. Ahora sacaremos a la luz nuestra arma secreta y volarás muy lejos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No me digas que conectaste la bomba en nuestro lado del gimnasio. El Team Rocket despega de nuevo. Estos tíos son tontos. Al Team Rocket se le cayó la medalla tierra. Pues ya está. Yo me la llevo. Pero esto no es así en la serie, ¿no? O sí, no sé. Me estoy reando. Vamos, ¿qué dicen estos? El edificio se está cayendo. Salgamos de aquí. Es que no sé si de parte está derrumbándose. Vale. De repente no queda nada. ¿Super Ball? Pues mira, no es Super Ball para mí. ¿Y Gary? ¿Gary dónde anda? Gary, ha salido para casa en plan de yo paso de la vida. Me voy para mi casa. Ese está muy a gusto. Bueno, pues curamos. Madre mía, hierbajos. ¿Cómo se le ha marcado, tío? O sea, alucinante, de verdad. Vale, pues supongo que será para allá. Así que vamos a ir para allá. Perdona, la ruta está cortada. Están haciendo los preparatorios para la League of Pokémon. Y yo apuelo paletas, entonces, ¿no? ¿Será? Digo yo. Creo que era por aquí. Para volver, ¿no? Eh, no. Será. Es por el otro lado. Es por el otro lado. Es por el otro lado. Por aquí. Ahí está. Sí, ya estamos llegando. Vale, vale, vale. Spearows. Que recuerda a los Spearows, ¿eh? Madre mía. Vale, ya estamos aquí. Eh, parece que un muero y un misil de bloqueo. Ah, sí, lo del Mr. Mine. Claro. Nos faltaba esto, chicos. Mira, lo voy haciendo los... Es un Mr. Mine. Parece que está construyendo la barrera. ¡Detente! ¿Me haría ese favor de dejarme capturar a este Mr. Mine? El Mr. Mine escapó a la pared de misil y desapareció. Oh, no. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me llamo Estela. Yo soy la jefa del circo ambulante Pokémon. Mi Mr. Mine se niega a poner de su parte. Así que pensé que podía capturar otro. No sé cómo inspirar a mi Mr. Mine de nuevo. Lo sé. Tal vez si te enfrentas a él, a mi Mr. Mine, quizás se inspire para realizar algo nuevo. Adelante. Pues lo que va a pasar es que tu Mr. Mine va a morir entre terrib... Uy. Bueno, le hago dos ataques arena. Pues ya está. Y me folla el culo. O sea, como tenía que ser. Vamos a ir bajo... Ah, perdónale, que tiene mordisco. Y me revienta igual. Así que ponemos a Cocker, hacemos un trueno y me vuelve a reventar igual. Así que ponemos a la neva a ver si me quiere obedecer. Y no lo hace. Así que ganamos un lanzallamas. Se está haciendo... Madre mía, se está subiendo todo. ¡Madre mía! Me va a matar. Me va a matar. O sea, este... Este hijo de puta me va a matar. ¡Uy! ¡Ese joder! Hoy están los Pokémon que se salen, tío. ¡Madre mía! Gracias a mi Mr. Mine ha vuelto a inspirarse. Ahora podremos hacer grandes espectáculoses sonar. Si tampoco. Me cago en la puta. Nos podríamos... Joder. Esto lo han hecho ya muy a lavavoleo, ¿eh? Esto no era así tampoco. Vamos a hablar con mamá. ¡Mamá! Y Mr. Mine aquí, ¿sabes? Es maravilloso tenerte nuevo por casa. Veo que has ganado 200 medallas para calificar en la liga. Oye, tengo que cambiar el layout, es verdad. ¡Mmm! ¿Qué Pokémon? Oh, debe de ser mi pequeño Mr... Mimi. Salió corriendo hacia afuera porque es asustadizo. Durante tu viaje, Mimi se ha convertido como de la familia. Es bueno tener a Mr. Mine en casa. Me hace compañía en tu ausencia. Deberías ir a ver, Profesor Oak. Informarte sobre la... Informarte sobre la liga Pokémon. Estoy muy orgullosa de ti, Ash. Ah, por cierto, Ash. Estarás contento. Te compré un programa de teletransporte. Tomé la libertad de instalarlo en tu PC. Ahora puedes retransportarte a cualquier centro Pokémon visitado. ¿No te parece estupendo? Puedes activar el programa de teletransporte desde tu PC o cualquier PC de centro Pokémon. No tienes que darme las gracias. Era mi deber como madre. A ver, vamos a probar eso. Warp System. ¡Qué guapo, tío! ¿Solo puedo en estos sitios? Bueno, claro, ¿dónde hay PCs? Vale, 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 vale. Hostia, pues eso está genial, tío. Es como el vuelo del juego, ¿no? Vale, tenemos que ir, supongo, a hablar con el Profesor Oak. Está aquí que iría en plan de... ¡Mmm! ¿A lo que me ha pasado? ¡Oh, qué sorpresa! Veo que has ganado suficientes medallas para clasificarte en la Liga Pokémoneas. No eres el único entrenador Pokémon que aparece hoy. Vaya, a buenas horas. No me sorprende que aparecieses tarde. Me sorprende que aparecieras. Muy bien, calmaos los dos. Si tú no tienes la medalla a tierra, hijo de puta. ¿Por qué los dos mejores entrenadores de Pokémon, de Pueblo, Paleta, no pueden llevarse bien? Eso está bien. Cuatro entrenadores Pokémon dejaron Ciudad Paleta por sus viajes Pokémon. Pero tú y Gary han ganado más medallas y me enorgullece. Jack y John tuvieron un excelente comienzo, pero no tienen tanta habilidad. Pero Gary tiene 10 medallas y se ha ganado 8. Pues no sé dónde ha sacado el otro rato. Eso es estupendo. Por eso me alegro de que estéis aquí. Es hora de que tú y Gary participéis en la Liga Pokémon. La Liga Pokémon se encuentra en el mismo lugar todos los años en la cima de la meseta Añil. El torneo no ha comenzado todavía, aunque tenéis un poco de tiempo para entrenar antes de que comience. Puede intentarlo. Gary. Estoy hablando de Gary, ¿vale? Puede intentarlo y aunque Ash tenga un año para entrenar, yo le ganaría con las manos atadas en la espalda. No estoy diciendo que seas mal entrenador. Es solo que no tienes lo que necesitas contra mí. Interesante. Echando un vistazo a vuestras Pokédex, muestran que Gary ha visto a 60 Pokémon diferentes. Y jugador, o sea, yo he visto a 125. ¡Uy, qué ton más tonta, colega! Muy bien, te gané, Gary. Y Gary ha capturado más Pokémon que Ash. Parece que atrapé más que tú, Ash. Cada uno ha capturado Pokémon diferentes en sus viajes. Con vuestras personalidades habéis aprendido a entender y a cuidar a los Pokémon de diferentes maneras. Mi investigación me ha enseñado que tenemos que tratar a los Pokémon como tratamos a las personas. Por eso me convertí en investigador Pokémon. Menudo chapón que nos están soltando aquí, tío. No solo son los Pokémon que son parte de mi investigación, sino que también trato de preocuparme por mí. Paso mucho tiempo con los Pokémon de los entrenadores de Pueblo Paleta. Se han convertido en una parte importante de mi vida. Terremoto. Esa explosión vino de mi corral Pokémon de ahí atrás. ¿Será mejor echar un vistazo? ¿Qué ha pasado, tío? Ya están aquí estos gilipollas. ¡Ja! Te estuvimos siguiendo. Entréganos a Pikachu y te las verás con nosotros. Un Meowth que habla. ¡Increíble! Entréganos a Pikachu y a los demás Pokémon de aquí o luchemos, panda de inútil. Pero vamos a ver, tío. Es que sois imbéciles, de verdad. O sea, no había percatado de... Hostia, no he curado, tío. No he curado. Bueno, ¿cómo voy a curar? No me daba cuenta de los imbéciles que eran hasta que los tienes aquí delante, ¿no? En plan, jugando contra ellos. Perfecto. O sea, es que está haciéndolo genial, ¿eh? John Iker, cojones. Disparo lodo. Disparo lodo y muerto. Ahora nos echará Wisin. Vamos a intentar dormirle. Madre mía, la que me ha dado. Rayos solar rápidamente. No, tío, no. Vamos a perder. Qué asco me da, tío. Qué asco me da, tío. Bueno, ahora estamos otra vez arriba, ¿no? Bueno, vamos para abajo. Rápidamente. ¿Ahora me hablan desde aquí? What the fuck? Por la cara, tú. En mitad del pasillo sin nadie y hablando solo. Pues nada, tío. Venga, ataque al. Ahora, ¿qué pasa, eh? Ahora no eres tan bueno. Wisin, ataque arena. Ataque arena, ya. Perfecto, se suicida. Ponemos a la neva, a ver si quiere hacer algo. Lanzallamas. Se va a dormir. Lo que quiere hacer la neva es dormir. Y se vuelve a dormir, o sea, en plan, ella el sueño no entiende de eso. Coque, coque, rayo, porque paso de que falle. Rayo. Y Wisin, no, Lickitung, pues trueno. No falles. Ahí, gracias. Rayo. Perfecto, ahora sí. Hemos perdido, pero como siempre, si es que no sé. Estoy en roca despegado nuevo, adiós. Me voy del tirón para casa. Ha sido un largo día. Te veré en la Liga Pokémon, Ash. Entrena muy duro, tanto como yo lo hago. Nos vemos, Ash. Bueno, Ash, deberías entrenar bastante antes de la Liga. Me aseguraré de hacerte saber cuando comience el torneo de Liga. Podrías hacerme un favorcillo. Dirígete a las Islas Espuma, al este de aquí. He estado tratando de entender cómo Slowpoke evoluciona Slowbro. Puedes hablar con el profesor Mistwood, creador de la Pokédex. Estoy seguro de que podrías ayudar a la solución de la evolución. Solo tienes que seguir el río Paleta al sur. Gracias, Ash. Pues vamos, pero mi madre me cura o algo. Sí, perfecto. Pues vamos a bajar entonces. Creo que es por aquí por donde me ha dicho. Fijo que es por aquí. Así que vamos a ello porque todavía tenemos tiempo. Quiero usar la balsa, sí. Quiero usar la patera. Vamos, pasos de entrenadores. La verdad, déjame. Uy, que se me pilla. Vale, Tentacles. Me interesan más bien poco. Creo que voy a tener que levear bastante a Gekyll dentro de poco. Así que, a ver. Vale, aquí hay un Slowpoke. Slowpoke. No hace más nada. Así que, vamos a ver qué hay que hacer por aquí. Aquí hay una casa. Aquí está el profesor Mistwood, supongo. Pero, ¿a quién tenemos aquí? Ya veo. Tú eres el amigo del profesor Oak, ¿eh? No me llames profesor. Suena demasiado formal. Mis amigos y socios me llaman Mistwood V. Joder, pues anda que soy... Profesor no, Mistwood V, por favor. Soy la quinta generación de Mistwood. Vengo de una larga línea de investigadores Pokémon. En este momento estoy resolviendo un gran misterio. Lento pero seguro. Quiero descubrir por qué Sheldr se une a Slowpoke para evolucionar a Slowbro. He estado investigando con mi Slowpoke. Puedes atrapar o pescar uno en la playa. Si puedo descubrir por qué Slowpoke evoluciona a Slowbro, habré ganado el derecho de llamarme a mí mismo Mistwood. O Westwood, o como sea. Vale, creo que tengo que pescar a uno, ¿no? ¿Este qué es aquí? Puka. ¡Ah! Este es el Pikachu, este... Sí, sé quién es. Vamos a hablar con el tipo que tiene que estar aquí. Ah, pues no. ¿Una cama? ¿Dónde está el tipo? A lo mejor haciendo surf. Bueno, haciendo... Remando. La corriente es demasiado dura. La balsa está fuera de control. La balsa no puede sostener a Ash. Fuera del agua por más tiempo. Has perdido el conocimiento. What the fuck, me acaba de pasar. Víctor. Vale, este es el que tiene el Pikachu. Este es mi camarote. ¿Cómo estás, chico? ¿Herido? Víctor es mi nombre. Te vi luchando entre las duras olas y así que salí corriendo en mi tabla de surf para ayudarte. No me des las gracias, dáselas a mi Pikachu. Puka. Sí, este es el Pikachu surfero, es verdad. He estado con Puka durante casi 20 años. Puka llegó... Oye, pues los pacabones tienen vida, ¿eh? Puka llegó desde el mar. Me encontré flotando en un pedazo de madera y desde ese día hasta hoy nunca nos hemos separado. Este Puka tiene algo especial. Puede sentir las olas en su cuerpo. Puede llegar a sentir cuando una gran ola se aproxima a nosotros. Durante estos últimos 20 años hemos navegado cada ola que se ha puesto en nuestro camino. Pero estamos esperando la gran ola... Umungadunga. Solo viene una vez cada 20 años. Cuando yo era crío, el mejor surfista que conocía era Jan. Pudo apañárselas para navegar la gran ola Umungadunga y colocar su bandera en la cima de la montaña del mar y ser leyenda. Empecé a surfear porque quería ser como él. 20 años después desafía la gran ola. Pero la ola Umungadunga me ganó. Es que es un nombre muy gracioso, no me digáis que no. Fue la mayor decepción de mi vida. Nunca quise sufrir de nuevo, es decir, hasta que encontré a Puka. Si no fuera por Puka no sé qué sería de mí. Desde entonces Puka y yo, otra vez con los japones, tío. Y yo unidos, hemos conquistado todo tipo de ola que imaginas. Solo queda una, la ola Umungadunga. Es el momento, la ola Umungadunga se acerca. Solo pasa cada 20 años, que ya me lo has dicho. Puka y yo tenemos que navegar por ella. Venga, vamos a verles. A ver cómo han hecho esto. Vale, ahí está, ahí es donde tienen que poner. La ola Umungadunga se acerca. Víctor y Puka se ponen a la gran ola. Oye, pues mola. Mola, mola, mazo, se me han currado, eh. Víctor plantó su bandera en la cima de la montaña al lado de la de Jan. Ha molado, ha molado eso. A ver si podemos hablar con ellos o algo. O me... Sí, ahora sí puedo. No, no están por aquí. O aquí, ¿dónde voy? ¿Hacia dónde estoy yendo? Ruta 18. No sé quién es. Ese no es, ¿no? O sí. No, eso es un entrenador, me cago en la puta. Bueno, pues vamos a hacer este combatir. Lo vamos a dejar por aquí, chicos. Mal Pokémon para... Vamos a hacer remolino. Vale, pues peor todavía. Ataque arena y que nos lo maten y ya está. Eloy, tu turno. Rayo burbuja. Perfecto. Mordisco. Mordisco. Paralizador, no. Cabronazo. Jódete. Ahora sí, rayo burbuja. No me jodas, tío. Joder. Yerbajos. Yerbajos con hoja afilada. Y... Uf, sonífero. Sonífero. Y ponemos a la neva. A ver si me quiero agradecer. Sería un puntazo. Se va a dormir. Ah, no, no. Es el otro que está dormido. Venga, la neva, por favor. Hacen lanzallamas. Hazlo. Perfecto. Clavado. Eh, matcha. Vamos a probar. Nada. Pues matcha. Porque no... Coque de trono. Hala. Uy, se quedó en la mierda. Portazo y ya está. Bien, chicos. Lo dejamos por aquí, ¿vale? No sé. Creo que tengo que volver todavía a hacer lo de los slowbox. ¿Vale? Así que volveré. Y pues no... Nada. Nos vemos en el capítulo 22. Así que si os ha gustado ya sabéis que podéis darle un like. Que se agradece un montón. Y nada, chicos. Nos vemos mañana con más Pokémon. Adiós. Mara, oh Mara. Joey, oh Joey. Quisiera con una ser muy feliz. Pero hay dos que son para mí. Tú. No. Villan conversations.